Bueno, señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos, sean todos a una edición más de La Hora del Té. Salud. Salud, salud, salud. Uno de los camarógrafos acaba de estornudar y en La Hora del Té lo que predomina es la educación. ¿Se ha educado usted o usted es un primate? ¿Es un primate usted? No, 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 deje de ser primate y sea educado. O sea, alguien estornuda, usted tiene que decir salud. Así es. Señoras y señores, ha empezado el verano. Hoy sí, el éxodo. Oye, ya no hay nadie. La gente ya está o guardada o con las patas para arriba allá en la playa. Veníamos de San Pedro ayer un saludo a toda la gente en San Pedro que nos acompañó a las transmisiones del programa La Hora del Té, tanto en Chile como en Donquín. Y ya veíamos la gente que iba de la zona central a la parte norte del país. Iban con sus carritos, con sus cuatrimotos, con sus ininflables o ya iban en actitud veraniega porque hoy en Tegucigalpa podemos decir que la gente está o guardada o no hay nadie. Ya la gente ya se juega, ya se juega, ya se juega la gente. No hay nadie. Señoras y señores, es por eso que nosotros fuimos a San Pedro Sula y se hizo un... Se grabaron cosas, se grabaron cosas en San Pedro Sula. Como siempre. Pasaron cosas. Lo mejor que pasó y lo mejor que se grabó no puede salir al aire. Sí, no, no. Nada puede salir al aire. Hay cosas que no... Pero tratamos de rescatar lo otro. Así es. Bueno, pues, también hay gente que se está preguntando por el video de Cindy Flow, el cual se va a presentar, pero en las redes sociales. En las redes sociales porque estuvimos en San Pedro Sula y estuvimos también en el evento que Pepsi organizó en la traída del artista Nicky Jam, que ya van a ver ustedes también un reportaje que se hizo ahí también. El próximo fin de semana veremos algún contenido del concierto de Ricardo Arjona, del cual también fue patrocinador la gente de Pepsi. Así que el verano es así. De verdad que estoy torcido. Está como torcido, pero es el... En esta cámara está... Espera, te me voy a poner así. Y la gente dice, Carmen, ¿y vos qué siempre...? Ahí ya no estoy torcido. A la divinidad y al tele que está ahí arriba. Ok. Ponerme ahí a ver, estoy torcido. Estoy torcido. Me voy a poner firme en estos momentos y ustedes manden ahí... No, no manden si Fer está torcido. No, no manden. ¿Ustedes manden? No, no, no manden. Fer está torcido. No, no manden eso. Hashtag Fer está torcido. No. Ok. Miren usted, aquí estoy con mi rockera camiseta de Jairo Smith. Oíme, una cosa. Es culpa de lo de... ¿A qué vamos a sacar el video de... De Cindy Flow. De Cindy Flow. Se va a subir en las redes sociales, creo que mañana. Mañana. Para que usted agregue en estos momentos la página de La Hora del Té en Facebook, que es La Hora del Té HN. Así tiene que buscarlo usted. Así se llama. O La Hora del Té Honduras. No, La Hora del Té. O La Hora del Té Centroamérica. Vamos a buscar cuál... O La Hora del Té. De... Pero bueno, la cosa es que todo esto es así y hoy no está Pantro. Oh. No es que él fue para San Pedro. Ah, pucha, Pantro en dos días ha ido tres veces a San Pedro. A San Pedro, no. A San Pedro, no. Y... Vamos a contar una historia. Vamos a contar una historia. Terrible historia. Vamos a contar hoy y toda la próxima semana. Sí. Porque es muy buena historia. Es una historia que tiene varias partes. Hoy cumpleaños nono. Así es. Escríbalo usted a... No, no. No sabemos dónde está. No sabemos dónde está. Si está en San Pedro, si está en Comayagua, si está acá. Pero hoy cumpleaños no. Y el lunes cumpleaños, Katherine. Que hoy anda bien guapa porque hoy fueron las graduaciones de la autónoma. Es que está en la autónoma. No, pero graduó la hermana. Tu hermana por fin graduó. Por fin graduamos de cuenta 85. Ok. ¿De quién se graduó tu hermana? No, mi hermano. ¿El hermano se graduó? Tenés al hermano. Y es médico. Es médico. Y ando con dolor acá. No, pero es que no es ella la que se graduó. Y mira, hay cámaras en controles. Oh, pú chica. Es que ahora en estas vacaciones, pú chica. El éxodo. El éxodo. Es que en estas vacaciones no está Bimbo, no está Marco, no está Pantro. Solo nosotros estamos. Luis Lara ya se la dio también. Luis Lara ya se fue. Todo el mundo se fue. Qué bárbaro. Realmente este programa la gente lo dejó grabando. Sí, hombre. También se fue. Así es. Hoy voy para una boda. Entonces ando camiseta rockera, pero ando pantalón de boda. No. No. Pareces tonto, fíjate. Sí, pero es que no hay menores de. Parate. No, porque no se ve. Parate. No. Porque no quiero. Y este tonto anda mitad elegante, mitad camisa rockera. No, la mitad de la camisa rockera no es la camisa, la no completa. Sí, no es la camisa completa. Este es de un disco de Jairo Smith que se llama. De Jairo. Saluda a Jairo Manfredo Martínez. Estoy sin diárec. Se llama el disco. Y yo, en cambio, estoy como el llanero. ¿Verdad que vos de esa camisa compraste 200? Sí. Yo cuando compro cosas, compro de 200. Yo soy de... No, de mismo color. No. Deja de filmarme las patas. Tiene... Anda mitad, mitad elegante y mitad tonto. Dejen de filmarme las patas. Ah. Ahí tienen compromiso. Entonces solo se vino para no irse trajeados y que no molestemos. Se puso camisa rockera. No, yo cuando compro rojo... Es que yo tengo una misma calidad de Mark Zuckerberg. Ah. Sí. No, en serio. Porque los dos tienen Facebook. No. Los dos tienen... Yo siempre compro el mismo jean. Y compro estas camisas, las compro en rojo, en gris. Así. Ta, ta, ta. Así cuando me quiero cambiar, ya sé cómo voy a poner. ¡Homberdo! Vamos con corte. Vamos a irnos con un corte comercial. ¡Empezó el éxodo! Usted ya tiene las maletas listas. ¿Ya se fue? ¿Ya infló? O ya se va a ir. Señoras y señores. De todo esto vamos a platicar porque el Summer 2018 ha empezado. Y saludamos a la gente de Claro. Recuerden ustedes que con Claro usted tiene que vivir este verano 2018 porque van a haber eventos. Usted puede aprovechar cosas. Busquen Claro Música en los playlists de verano. Ahí los puedes encontrar. Y en el viaje usted solamente le da play. Y ya estuvo. Debemos recomendar unas playlists. Sí. Hacer nuestro play. Oíme, no. No. Bueno. Señoras y señores. Otro día hablamos de eso. Vamos con esto y regresamos en la Hora del Tego. Estuvimos en San Pedro el día jueves. Lamentablemente pues fue una visita muy corta. Regresamos el día viernes rápido acá. Quedamos justitos, justitos. Ah, ¿qué me quedé? Voy a hacer una aparición de la vida. Ah, una aparición así como... Pero su liminal que la gente no se da cuenta. Como... Ok, entonces... Hombre, a él. Saludos. Saludos. Uy, me asustaste. Saludos de verdad a todos en San Pedro Sula que estuvieron con nosotros acompañándonos. Y prometemos, prometemos, prometemos estar muy pronto en San Pedro Sula de regreso. Vamos a ver algunas tomas de cómo fue el viaje a San Pedro Sula. Nos dividimos en tres vehículos. Uno era conocido como el carro de la aburrición, el carro de la diversión. Sí, porque Carlos Acosta llevó a la esposa. No. Si la llevaste. No la llevé. Si la llevaste. Sí. Le di jalón porque ella iba a un viaje que salía de San Pedro Sula. Le di jalón. Y la llevó, entonces ese se convirtió en el carro de la aburrición porque en ese carro no podíamos hablar las barrabasadas que usualmente hablamos. La verdad es cierto. Entonces nos pasamos todos para el carro de Nono. Es cierto. Y ahí nos fuimos. Y ahí se gozó. No, la verdad es cierto. Yo le di jalón a Boniface que iba a... Y lo dejamos solo, pero porque él quiso. Y en el otro carro era el carro Los Tontos. Que era el carro de Pantro y Bimbo. Representado como el mayor exponente de la tontera, Bimbo. Sí, era el carro de la gente bruta. Sí, le vamos a contar por qué. Ayer en la noche se presentaba en Tegucigalpa el famoso internacional antista Chapín Ricardo Arjona. El concierto estaba hasta la pata, no cabía nadie. Nadie. Yo conozco gente que dijo de esa marca y dicen, no, si hay boletos o vamos a comprar. Y sí que estaba como a mil pesos gradería. Y nos compraron, pues regresaron. Vamos a poner el audio con la censura. Vamos a poner audio con la censura para que usted vea de más o menos de qué trató esto. Bimbo era el encargado de abrir el concierto. Era el artista telonero de Ricardo Arjona para abrir el concierto. A la altura, cuando ya nos regresamos el día viernes a la altura del lago Yohoa, Bimbo recibe una llamada de Marco Oriana donde le indica que había dejado la computadora. No fue llamada, fue un voice note. Ah, fue un voice note. Qué vasoca, Marco ni siquiera lo llamó. Cualquiera lo llama para que te... Le dijo, Bimbo, dejaste tu computadora porque Marco allá se quedó. Entonces Marco, por su... Ahora, Bimbo es malagradecido. Es malagradecidísimo. Porque si Marco no le hubiese avisado, se da cuenta hasta que llega Teo. Ah, y se tiene que regresar. Y ahí lo hubiese tocado y ahí a Pantro no lo hubiera llevado de regreso. Hay muchas malas palabras en el audio, las cuales, como este programa no es vulgar, fueron... El chef las editó, entonces salen... En vez de malas palabras. Pero Bimbo se regresa de... Puedo poner la combinación de voice notes. ¿Cómo es la combinación? O sea, es que el chef pegó el voice note de Marco con el voice note de la respuesta de Bimbo con el voice note de la respuesta de Bimbo. Sí, 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 ese vamos a poner. Escuche usted este audio. Escuche usted, ponga atención, cierre los ojitos y abra su corazón. Ajá. ¿Ok? Y escuche usted cuando Marco le avisó a Bimbo y cuando Bimbo contestó. Adivina, adivinador, quien es súper tonto y dejó su computadora tirada y va a trabajar a ni... A Teo sin computadora. ¿Quién es tonto y dejó su computadora tirada y yo no voy a llevar a... Que a mí no me cabe en la mochila. Marco, jurámelo, Marco. Yo ocupo la computadora y... Es en serio. Solo decime si es... Porque si no tengo que regresarme. Vamos de vuelta, ¿o? ¿Quién está, o? ¿Y por qué se te ocurre hasta ahorita, Marco Orellana? Ahora, ¿hay contenido visual también? Hay contenido visual. Desde el momento en que Marco avisa que la computadora de Bimbo está... Porque hay un story en Instagram. Hasta ayer en la noche todo había quedado así. La gente que escucha el programa a través del app o a través de la radio... Ya se borró el story. ¡Qué triste! Ah, bueno. Espérate, que es el mejor parte. Es la cereza de este pastel. Bimbo se regresa, le ruega a Pantro, por favor. Pantro, por favor, regresémonos a San Pedro Sula. Y nos logra convencer, demostrando que Pantro... Es buena. Es bruto. Es bruto. Yo no me había regresado. Yo no me había regresado. Y eso, gran parte... Ya habían pasado el lado de Ojoa. Gran parte de esas horas que se perdieron ahí, es por lo que no se presentó el video de Cindy Flow hoy. Exactamente. Porque Pantro no pudo seguir editando porque tuvo que regresar y llevar a Bimbo de regreso a San Pedro. Todo en culpa de Bimbo. Pero la historia hasta ayer era ahí, era esa. Sí, sin embargo, al final Bimbo regresó y recuperó su computadora. Hay un video de cuando Bimbo entra a la habitación del hotel. Quiero ver si el video todavía está. Vamos a ver. Vamos ahorita a ver. Se regresaron de... No, es que ya se perdieron, ya se borraron. Desde el lago de Ojoa se regresaron hasta San Pedro Sula. O sea, solo volver a entrar a San Pedro Sula, que pasar ese peaje, que pasar toda esa vaina, para volver a recoger la computadora y volver a salir desde San Pedro Sula. Es un montón, montón de tiempo, por lo cual es culpa de Bimbo que no se haya presentado el video de Cindy Flow. Pero la historia no termina ahí. Tengo que felicitar a Cine Cardona porque me mandó los... Tiene los stories ella. Un aplauso a Cine Cardona, por favor, en San Pedro Sula. Gracias. El story de Instagram ayer. Vamos a ver este... Vamos a ver parte del video. Miren cuando Marco sube el video. Hola, solo paso a contarle que todos mis compañeros se fueron de viaje hace como una hora y media, entiendo que van adelante del lago. Y les acabo de enviar un mensaje diciéndoles que Bimbo dejó la compu. Y lo necesita para trabajar en concierto de Arjona y tienen que regresarse. Ok, ahora vamos con la siguiente parte. Vean ustedes. ¿Cuánto falta para llegar a San Pedro otra vez, Omar? Omar no me habla. No me habla por culpa del Nuno el bohemio, maldita sea. No es culpa del Nuno. Es culpa de vos, Bimbo, que te metes tanto chorizo que ya te ha inhibido alguna de las neuronas. Porque es otra cosa, Bimbo como come chorizo. Sí, le gusta bastante. O le encanta el chorizo. Pero no es en serio, o sea, no es una cosa, sino que él come bastante de ese sentido. La gente está burlando de Bimbo. Pero es que ustedes no saben el final de la historia. Si usted tiene para reírse, no se ría todo ahorita. No se ría. Todo lo que puede reírse ahorita, no se ría. Lo mejor de esa historia... Aguántese, aguántese. Después del... Después del... Después del... Después de la nota. Vamos a ver esto, señoras y señores. También vamos a ver parte de las cosas que se vivieron en el viaje. Y además de eso, una nota especial de la presencia de Pepsi en el concierto de la gira refrescante con Nicky Jam. Así que vamos con esto y volvemos, señores. Esta es la hora. Bueno, señores. Nos vamos de viaje en estos momentos. Vamos rumbo a la zona norte del país. Y aquí tenemos... Miren ustedes cuántas estrellas, Dios mío. Pero además se nos ha sumado una estrella más. Tiene usted. ¡Ey! ¡Jash! 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 Todos los colores, toda la paleta de colores de Van Gogh en su camisa. Digamos, a él se nota que la mamá le compró la camisa. Se la compró y se la regaló de cumpleaños. Y se la tiene que poner porque no lo regaña. Ok, bueno, pues vamos. Ahorita estamos justamente en la salida de Tegucigal. ¿Quién falta? Ah, ¿quién falta? Ya sabemos dónde está y con quién está. Porque Carlos está viajando con Boniface. Y nosotros andamos en el carro de la diversión y la alegría. Mientras él va en el carro de la aburrición y la moralidad y el buen comportamiento y el despertarse temprano. Y tenemos ahora, estamos en la posta de Durán, ¿no? Que es donde oficialmente uno ya sale de Tegucigal, por decirlo de esa manera. Tenemos cinco minutos de haber comenzado el viaje y Bimbo ya quiere pararse a desayunar. Y ya le dijimos que no, que no. Pero vamos a ir a su llamita, ¿verdad? Mira, atolera Yocely, obligada. Quiero, quiero, quiero dátiles. A mí no me gusta el atol. Ah, pero ahí está malito de maíz. Vamos a parar en su llapa dos. Y solo ahí, solo ahí. Y este quiere un pescado, como que no venden en el supermercado. Y la, la ensalada, la barra de ensalada de granja de día. Y yo quiero llevarme, llevarme unos dátiles. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ahora arranquemos el viaje y vemos hasta dónde llegamos. Pura tele, pura, por cuando cierra TSI la transmisión. Más que esa. ¿Cómo andas disfrazado de pingüín cuando venía aquí? En este momento se va la señal y queda en barras. ¿Y a dónde paramos ahora? Bueno, nos encontramos en el lago de Yohoa. Estamos con Andrés, que nos va a explicar, mire, todo esto bonito que estamos viendo, que es onduyate. ¿Qué cosas de fin de semana podemos hacer para esta Semana Santa? Onduyate le ofrece diversas opciones para poder disfrutar del lago, ¿verdad? Acá tenemos lo que son panseos en lancha, tenemos el uso de los veleros, vamos a tener también lo que son el alquiler de jet kit. ¿Se pueden ir con los niños aquí, pasar un ratito en el lago ahí, que queda cerca de Tegucigalpa, digamos, y cerca de San Pedro Sula también? Sí, estamos de San Pedro a 45 minutos y dos horas de Tegucigalpa y los fines de semana aquí está la opción para poder disfrutar con la familia. ¿Y vos qué haces de tu vida? Y allá, después de las montañas, es la frontera de Nicaragua, ¿verdad? ¿Y en tu casa, qué bueno que cultivas es un dengue en esa pila que tenés? Sí, ¿verdad? La bala, hombre. Pero es la frontera de Nicaragua. Sí, sí, mismo. Estamos viendo aquí al loco del Muelle de San Blas. Se le avisa también a los sacerdotes que tengan cuidado porque hay unos niños que atacan aquí. Hay unos niños que atacan, entonces, por favor, padres, cuidado. Bimbo me está preguntando que hace cuánto no vengo al mar. Le estoy explicando a J. Bimbo que el lago de Yohua no es el mar. Sin embargo, él no comprende la diferencia. ¿Después de las montañas en Nicaragua? No. Bimbo acaba de preguntar que hace cuánto no vengo al mar. Yo le digo, tengo bastante tiempo de venir al mar porque no estamos en el mar. Entonces, por favor, si todos pueden utilizar el hashtag DJBimbo no es papo, no estamos en el mar. Y, además de eso, escribirle a él en su cuenta de Twitter, arroba DJBimboxy o Bimbo XY. Pero allá es Nicaragua, después de las montañas. Si usted creyó que la historia terminaba en que... Fer, ¿qué es el cáter que le va a dejar? Perdón, perdón. Ok. Oíme, una cosa. ¿Verdad que este viaje, llevar a Bimbo allá, es como cuando llevaron al chavo a Acapulco? Es como cuando llevaron al chavo a Acapulco. O sea, es una cosa... Que el señor Barriga lo llevó porque todo el mundo se había ido. Entonces, nosotros llevamos a Bimbo y había un montón de cosas que hay que irse las explicando. Además, es sumamente hambriento. Oíme, miren, no es broma. Cuando paramos, va a salir esa parte del video. No sé, no estoy seguro. De la que empezó con la ingesta de embutidos. ¿Cómo comen? El terror del embutido. Le tienen miedo. Es el terror del delicatessen y el terror del embutido. Porque, ¿cómo comen embutidos? Le encanta el embutido. Le encanta el embutido. Pero bueno, en el segmento anterior les habíamos explicado que habían tenido que regresarse de... Ustedes son unos bazookas. Ahí no estaba yo. Pues si es que ibas en el carro de la aburrición, pues. Y ajá. En el carro de la aburrición no nos importa. Si sale la camisa de Dibrasco. Que es camisa más de niño. El hombre que va con nosotros es el Dibrasco que le dimos alón a San Pedro. Es marido de Marco. Sí. Y le dimos alón a San Pedro. Y él desarrolló la agenda de temas que se discutieron. Ah, puche, que a ustedes iban con la gente y todo. Y cuando llegábamos a cierto lugar, teníamos que cambiar de tema. O sea, solo teníamos cierta cantidad de minutos para deshojar un tema. Entonces, ayer, Bimbo se regresa, reruega Pantro. Pantro, por favor, por favor, Pantro, regresemos a San Pedro por mi computadora. Regresan a San Pedro por su computadora. Y nuevamente inician el camino desde San Pedro Sula hasta Tegucigalpa. La gente en el concierto le decía, ¡Arjona! ¡Arjona! Todo el mundo esperando a los jóvenes. ¡Arjona! 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 Todo el mundo esperando del estadio hasta La Pata. Y más o menos a qué hora salió comenzar el concierto. El concierto, Bimbo tenía que estar sobre escenario a las nueve de la noche. Nueve de la noche. Y Bimbo, una vez más, recuerden. Sí. Él llevó su compu a San Pedro. No sabemos a qué. A nada la llevó. Porque no tenía por qué llevarla. Bimbo, es como cipotes que donde van llevan los juguetes. Llevan los juguetes. Porque a nada llevó la computadora. No tenía que llevarla. Y él dice que la llevaba porque así se iba de un solo de San Pedro al Chochi. ¡Qué tonto! No paraba en la casa. Entonces se regresó a San Pedro a traer la compu. Y... Sí, es más fácil haber ido a la casa que hasta San Pedro. Porque regresar a San Pedro. Y tuvo que pagar doble peaje. Claro. Porque se regresó. O sea, Pantro entró a San Pedro antier, ayer y hoy. Porque Pantro hoy tuvo que estar en San Pedro Sula de regreso. Sí, entonces... Por una chamba de él. Bimbo regresó al Chochi Sosa. Pantro le venía insultando. Le tiró cosas. Le pegó. Lo escupió. Y todo eso. Bimbo le dijo. Pero es que mirá que esta es la oportunidad mía. Porque me voy a presentar enfrente de miles de personas. Que no sé qué. Que no sé cuánto. Entonces Pantro le dijo. ¡Es mi momento! Por eso es que te estoy ayudando. Le dijo Pantro. Porque... Porque este es tu momento. Entonces Bimbo se bajó del carro. Agarró su computadora. Que tanto problema había generado. Agarró su mochilita. Y se fue caminando. Hacia la parte de atrás del escenario. Y empezó a subir las gradas. Llevaba ya listos los conectores y todo. Porque lo estaba esperando el estrellato. ¡Arjona y Bimbo! ¡Arjona y Bimbo! ¡Arjona y Bimbo! Y cuando viene llegando a la última grada del escenario. Se pone un brother enfrente de él. Lo detiene. Y le dice. ¿Y usted qué viene? No es que yo soy el DJ que le va a abrir a Arjona. Pero fíjense que Arjona acaba de decir. Que mejor va a cantar ahorita. Así que... Usted ya no se va a presentar. Y bajaron a DJ Bimbo. Y no se presentó en el concierto de Arjona. ¡Dios mío! ¡Ay, qué Bimbo! ¡Dios mío! ¡No fue! ¡No fue! Y no tocó Bimbo en el concierto de Arjona. Y entonces vino él y se tuvo que regresar al carro a guardar la compu. A guardar la compu. ¿Por qué? O, ni van a dar puro papo con la compu en el concierto. Pero se nota que gozó. Se nota que gozó el concierto. Eso sí. Pero no le abrió a Arjona como él quería. O sea, que Bimbo se pudo haber regresado directamente de San Pedro. Le pudo haber traído la compu Marco hoy. Porque Marco viene hoy. Entonces Marco le hubiese traído la compu. Pero este, qué lástima que Bimbo en el concierto de Arjona. ¡Qué coseta! ¡Qué coseta! ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo he gozado! Vamos a irnos con esto. Vamos a ver el reportaje. De Niki Jam. Que no nos sirvió a Niki Jam. No nos sirvió a Niki Jam. ¡Qué cosa! En una semana. ¿Cuánto éxito y cuánto fracaso? En una sola semana. Vamos a ver esto. Y ahí estuvimos presentes con la People de Pepsi. en un área que Pepsi había montado. Y vamos a ver todo lo que pasó en el concierto de Niki Jam hace una semana. Hace una semana. Hoy hace una semana. Correcto. Así que vamos a ver esto, señoras y señores. Y regresamos en la hora del toque. Bueno, señores. Estamos aquí disfrutando de la gira refrescante. Se me fue la voz bien feo ahorita. Pero es que estamos gritando porque la música está super pumping en la gira refrescante de Pepsi, Carlos Acosta. Es correcto. ¿Cómo están? Llegamos aquí en el concierto de Niki Jam. Y hay aproximadamente 15 rodas que ha tocado acá. Y todas, todas con herida bimbo pegadas. ¿Se puede ver más o menos cómo está el asunto ahí o no se puede ver? ¿Se puede ver ahí? A ver si me ayudás ahí para que se mire todo el público. Todo el mundo anda disfrutando. Lo cool de este VIP es que hay Pepsi para tirar por los cielos. Hay té y hay sanguchitos de jamón y queso también. Hay sanguchitos, hay de todo. Que la gente sepa que el verano ha empezado, señores. Porque la hora del té está con Pepsi. Usted está con la hora del té. Usted está con Pepsi. Usted que me mira en la casa. Usted que me mira ahí desde su hogar. Usted está con Pepsi también. Y nosotros estamos disfrutando del inicio del verano con la gira refrescante. Porque de eso se trata. Porque cuando usted está para la Pepsi Black Ice, se da cuenta de que todo se pone súper frío. Y por eso estamos aquí. Además que, hay que admitir, hay una muchacha bien guapa en todos lados. Hay, hay muchachas bien guapas en todos lados. Aquí, allá, en todos lados. En este tipo de conciertos, hay muchachas súper guapas. Están las esposas también de la hora del té ahí. A ver, ahí. Están gozando, están gozando, están gozando. Están gozando. Están gozando. Y las conozco, las conozco. De eso se trata, señores. Y esperemos que ustedes vivan este verano con la hora del té. Y también que lo vivan con Pepsi Black Ice. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Le pasó una desgracia, hombre? ¿Le puede pasar a cualquiera? ¿Le puede ser pasada a cualquiera? Vamos, estoy leyendo las impresiones de la gente. La gente es malvada. La gente es mala, la gente es mala. Sí, porque nosotros lo contamos como algo triste. Ah, una cosa que las desgracias de Bimbo también son nuestras desgracias. Y compartimos su dolor. Bimbo, si nos están viendo en este momento, compartimos tu dolor de todas las cosas que te pasó. Estoy llorando. Estamos llorando. Estamos llorando en estos momentos porque nos sentimos mal. Y Macier dice que él no se va a reír. Un aplauso, una guía sobre esto. No se está riendo, no se está riendo. Correcto. Ok, señoras y señores, le queremos recordar. Ni el viento del arroz de Guadalupe lo ayuda ahí. Vaya la Curazao, en la Curazao tenemos promociones increíbles. Tenemos, dice este, como que el viento de seguir. No, tienen ellos, pues vaya. Pero yo voy a ir. Porque en la Curazao usted puede aprovechar hasta el 29 de marzo. Aproveche y tiene hasta el 29 de marzo para que usted pueda. Mira, por ejemplo, tienen en promoción. Hay grills, hay cuatrimotos, hay acondicionados, hay ventiladores. Hay de todo, están los sillones para ver tele. Está para el que se va y para el que se queda. Están los parlantes aquellos que hubo. Sí, entonces vaya usted a la Curazao hasta un 40% de descuento. Usted tiene que aprovechar con la Curazao porque vale la pena. Va a encontrar minicuotas que se adaptan al presupuesto suyo. Sobre todo, invierta usted en un buen tele, en una buena pantalla porque ya se acerca el Mundial. Ah, correcto. En 70 y tantos días el Mundial de Rusia 2019. Y este Mundial va a ser poderoso porque no va a ser como aquel de Japón y Corea que los partidos eran a las 3 de la mañana. Estos son buenos horarios. Son buenos horarios que usted puede ver. Y los televisores de la Curazao traen a Honduras incluida. Ah, sí, sí. No vamos, pero ahí sale. Ahí va a salir, ahí va a salir. Y capaz ahí lo gana Honduras el Mundial. De repente, vamos con una nota. Vamos con esto, señoras y señores. El verano ha iniciado. Cuéntenos, ¿para dónde va usted? Muchas veranas. Hay mucha gente que viaja hasta el día miércoles o incluso el jueves en la mañana. Y hay gente que el viernes y el jueves en la noche. Hay gente que ya se fue. Sí, hay gente que ya se fue. Luis Lara ya se fue. Hoy se fue. Bueno, pues, señoras y señores, ya regresamos en la hora de... No, es que mira cómo se viene, como que con la camisa por dentro. ¿Cómo que venimos a que venimos a una concentración o qué? No, pero es que yo digo que uno tiene que ser... Siempre guardar la personalidad y el estilo y la clase. No importa dónde estés. Hay que siempre ser uno mismo. Tengo hambre. De aquí no volvemos a parar. Ay, no, ya me acordé. Tengo que ir al baño, Gordo. Tengo que ir al baño. Se me olvidó. Claro, venimos saliendo el baño. Ya me olvidó. Ay, espero todo. Corto, pero no vaya tan rápido. Eh, vamos a 80. No, muy rápido. Vamos a 80. Pero que dice 60. Ay, no le pare bola a eso. Nadie le para bola a eso. No, se ponga a rebasar así en curva. No, no estoy rebasando. Es doble carril. Es doble carril. Pero es que mira, ahí la línea no es continua. Pero no viene carro. No, pero hay que tener cuidado para rebasar, Gordo. Mejor estar seguro. Maneje despacio y llegue seguro. Ay, mira, Gordo, qué bien va Petunia. Ya vi, ya vi. Qué montón de likes, ¿viste? Sí, ya vi. Vaya, selfie. Vaya, selfie. Vaya, una selfie. Espera, espera. Selfie. Selfie. Gordo, paremos, mira. Ahí hay frutas. Compramos, compran frutas. Después compramos frutas. Frutas, ahí, 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 ahí. En Tegu venden frutas. Pero mira, también hay artesanía. Gordo, mira, me acordé de traer la otra cámara. Es que no me gustó la selfie del celular. ¿Cuántas cámaras trae? Es que mira, esta cámara es diferente porque te tira la... Al instante, la de la instantánea. Estamos en el pleno 2018 y trae la cámara. No, porque mira, después yo vengo y entonces pongo la foto de nosotros todos ahí. ¿A dónde? Nosotros venimos en el de la diversión. ¿Usted con quién hubiese preferido viajar? ¿En el carro de la aburrición, que es en el que anda Carlos Acosta, o en el de la diversión, que es el nuestro? Sep, decida usted en este verano 2018 con la hora del té. Nada sabés, papi, nada sabés. Que tenga un toque especial, que sea como es. Un aspecto tan normal, que a veces ni la ves. Que no sea un huracán, que nunca eclipsa el sol. Un aroma familiar, que sea casimiel, que sea tanto amor, que escribo en un cartel. Un hombre busca a una mujer, esa flor desconocida, que va como loca por la vida. Es simplemente diferente, si tú la ves, más que a mí como hermano. Ven. No me dijiste, Katherine. No, el hombre me dijo, pero vos no me dijiste. El hombre me dijo, el hombre de mi vida. Ok, bueno pues. Y que es claro que mi carro, si era el de la diversión. No, era el de la diversión. Le tuve que dar a lo más bonifes que iba para... ¿Y cómo decía? Yo voy a aparecer Pedro y no lo dije a lo. No está bonifes. No, no, no estoy de acuerdo yo con eso. En estos momentos, abro yo aquí mi Pepsi Black Ice, llenada en frío. Ahí vemos el logo que indica lo frío que está. La frialdad, la frialdad. En estos momentos estamos viéndolo con Pepsi Black Ice, que es la bebida refrescante de la hora. La bebida que acompaña siempre a la hora del té, a donde vaya, sea en el carro aburrido o en el carro de la diversión. ¿Dónde? El carro no está tan aburrido. Así como, ah, está aburrido o no está. ¿Dónde? ¿O van a los niños? ¿Dónde van a los niños? ¿Dónde? ¿En qué carro hubiese viajado usted? No, pero nosotros escuchamos Luis Miguel, Metallica, Maluma, Peluna. Espera, yo también he escuchado a Maluma. Sí, pero hoy vas con Boniface buscando, cotizando frutas, como que si aquí no hay, si aquí hay frutas, hombre. Es lo mismo que le digo yo. No, es que acá son más baratas. Son tres pesos más baratas. O sea, no es como que, uy, qué baratas las venden, man. Sí, y selfie cada 15 segundos. Sí, selfie cada 15 segundos. Y foto de lago y foto de... Sí, sí, sí. Entonces, miren ustedes, ahí va, no, no, así no se puede, mientras que nosotros vamos hablando de una cantidad de barrabasadas primitivas y salvajes de hombres de cueva. Eso es cierto, es que yo no pensaba llevar a Boniface. Sí, no, no. O sea, ella me dijo, gordo, lo que va para San Pedro, lléveme porque ahí sale el vuelo. Sí, la tuve que ir al aeropuerto que yo no sabía que quedaba tan lejos el aeropuerto. Queda bien lejos. Ay, me cae la... Casi hay que irse en avión. Sí, y en una oscurana. Sí, bien oscur. Muy bien, oscur. Por eso es que ahí van a tirar gente que ya está sin vida, porque es que oscurana. Ahora, muy caro la diversión, pero esa camisa de hidratas con ayuda. No ayuda. La camisa la compré en Fisher-Price. Sí. Ok, ok. Bueno, pues, señoras y señores, queremos... Vamos a irnos con un corte comercial, porque el verano 2018 ha iniciado... ¡Ha llegado el verano! Ha llegado el verano. Y usted tiene que portarse bien, porque queremos que usted, pues, regrese sano y salvo, ¿verdad? Una cosa así. Y se van dos, queremos que regresen dos. No, no, tres. Ni menos ni más. Ni si. Dos. Dos. Una cosa, si usted hasta hoy, que son las cuatro, las cinco y cuarenta y ocho del sado, no tiene planes, ya no salió. Ya no salió. Ya no salió. Sí, no, ya no hizo nada. No hizo nada. Sí, nos vamos. Señoras y señores, vamos con un corte y volvemos en esta veraniega hora del té. ¿Qué veraniega? Sí. No queríamos decirlo. Sí, pero anda ahora. Pero Katherine anda ingerida. Anda ingerida. Qué lástima. Bueno. Ya práctico. Ah, por cierto, les quería recordar una cosa de la vivienda que me di cuenta esta semana y no la había comentado en tele. ¿Vos sabés que las transferencias ACH son las que haces de un banco que es tu banco de la vivienda a otro banco que no te da vivienda? O sea, o sea. Esa en los otros bancos solo para hacerla si estás adentro de una computadora. Nunca desde la aplicación. Uy, qué incómodo. Sí, tenés que buscar una computadora. Porque está ahora una computadora bien grande. Una computadora. Pero en la aplicación de la vivienda sí lo puedes hacer a través de la aplicación. O sea, lo cual no tenés que ir a buscar una computadora para hacerlo, sino que directamente desde tu aplicación de la vivienda puedes bajarlo. Esos anteojos se vuelven oscuros con el sol. Y es de viejito, ¿no? No, eso es cool. No, no. Es de viejito pícaro. Yo me pongo en tu anteojo. De viejito pícaro. Cuando entro a mi app de la vivienda me pongo mis anteojos. Ah, para... Sí, porque si no, no ve. Fíjate que siento que esas luces pueden hacer que se oscurezcan. Ah, así que se oscurezcan. Bueno, pues. Bueno, y San Pedro Sula, estoy leyendo las... Saludos a Matías. Qué bonito San Pedro. Es bien bonito San Pedro. Y de verdad que volveremos a ir muy pronto a San Pedro Sula porque si el recibimiento de la people allá en San Pedro y cómo se han organizado los grupos de la Ola del Tey, todo es súper bonito. Así que volveremos. La gente habla también de que Luis Lara se viste puro viejito. Puro viejito. Puro viejito. No, espérame una cosa. Y le vieron las pijamas, va. Ay, los baby dolls, los tacones. Cada quien compartió habitación y yo dormí con Luis Lara en camas separadas. Ah, y me di cuenta que Bonnie Face a Carlos le dice... ¿Cómo es que te dice? Carlos Face. No es cierto. Te dice Carlos Face. No es cierto. Sí, le dice Bonnie Face. Bonnie estaba a Caterin, Bonnie estaba. Carlos Face. Carlos Face. No, mentira, no vamos. Si te dice Carlos Face porque ella es Bonnie Face. No, no está, no está. Bueno, pues vamos a irnos con una nota. La última, ya no vuelve al programa de la hora del té. Pantro, por favor, decínos la hora exacta. Pero que Pantro está viendo porque él escribe por ahí. Alto, ¿quién está en vez de Pantro? Marcela. Marcela. ¿Y por qué le ha dado así? No, pero es que de aquí agarra y que voy a ir por el parqueo. Ah, vos te vas por allá. Ok, que Pantro nos avise a qué hora exacta se va a viralizar el videoclip de la nueva canción de Cindy Flow. Que no se hizo por culpa de Bimbo. Por culpa de Bimbo. Fue que no salió el video porque Pantro le tuvo que andar de chofer por toda la carretera del norte. Por toda la carretera del norte. Es correcto. Bueno, pues vamos a irnos con notas, señoras y señores. Pero antes recuerden, Kia, el poder de sorprender. Corporación Yard tiene la garantía más extensa del mercado. Tienen modelos que van con la personalidad de cada uno de ustedes. Además de eso, los precios son súper accesibles. Tiene los gastos de cierre incluidos. Hay un montón de cosas que usted tiene que aprovechar con la gente de Kia. Garantizado, de verdad. Así que vaya usted a Corporación Yard y tome esa decisión de tener su carro nuevo y que sea un carro bonito y bueno. Así que ya saben ustedes, en Corporación Yard. Vamos con esto y volvemos en la Hora del Té. En vista de que en la barra de comida pues predomina bastante el contenido calórico, pues por suerte me he encontrado con una enloquecida lata de atún con jalapeño porque estamos en verano y en verano hay que enloquecer. Siempre pues cuidando la carga calórica en el momento de almorzar. Yo voy a comer. ¡Shh! 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 Ahí no se pudo apreciar más o menos, pero se calculó que alrededor de Chili's y Dunkin' Donuts había 200.000 personas. Le agradecemos a la gente de Chili's y de Dunkin' Donuts porque nos recibieron allá en San Peter. A la gente de la Cruz Roja que atendió a los desmayados. A los desmayados. A Topeco que organizó ahí con sus brigadas y sus vehículos. Así es. Todo eso lo agradecemos. A Eric que me llevó al aeropuerto de San Pedro. ¡Mmm! 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 ¿Qué sabes para donde te llevo? Sí, yo creo que me llevó por una ruta, una ruta así con ¡Ay! Te llevó por una oscurana. Es que ahí es bien oscuro. Bien oscuro. Y ahí saludamos a todas las personas. Ahí ya solo quedaban 150.000 personas más o menos. Sí, eso ya fue al fin. Ya fue en la madrugada. Sí, porque hago muchos desmayados y todo. Así es. Bueno, pues, Carlos Acosta, la gente va a viajar. Sabemos que usted se va a detener, digamos, en Atolera Yoselin. Íbamos a grabar cosas de regreso, pero como Pantros tuvo que regresar. No se pudo. Íbamos a parar en el lago otra vez en las instalaciones. Y en los chicharrones de Comayagua. Ahí paramos nosotros, pero íbamos sin productor. No se pudo por Bimbo sin productor y sin cámaras. ¿Cómo no vamos a hacerle? ¿Cómo? Gracias, Bimbo, porque arruinaste el programa. Gracias. Bimbo, malvado. Ojalá te haya ido el viento abriendo la arjona. Queremos, Carlos Acosta, aconsejar a toda la gente que va a viajar. No sea Penco, no sea Papo. Esos son los primeros dos consejos que le vamos a dar. Si usted viene, traiga mangos porque en la troquería no hay, para la margarita en mango no hay. Sí, ayer ya no había. Ayer ya no había. Y eso es que el mango es la fruta de la temporada, pero es que la margarita en mango en la troquería está pegando mucho. Vaya la troquería y pruebe la margarita en mango, solo que hoy no sabemos si hay mango. Sí, probablemente usted tenga que llevar su mango. Sí, si usted lleva el mango, se lo vamos a agradecer, de verdad, porque ayer ya no había mango. Porque si no, no gastamos los mangos de nosotros. Es correcto. Y es que está caro el mango. Está caro el mango, está caro el mango. Sí. Y usted literalmente puede decir, voy a manguearme, amor. Sí, porque con mango. Sí. Ahora, hoy no se sabe si hay. Sí. Vaya, una vez, una vez. Y si no hay, no moleste, va a pida de otra. Hay de otra, hay de otra. Hay orón. Ok, así que ya sabe usted, lleve su licencia. Sí. Lleve su licencia, no deja chavacar. Y las revisiones del carro. Las revisiones. Y revise el carro antes. ¿Cómo así? Sí, así, revise el carro antes, porque después ahí lo deja botado el carro. Y el carro no se cuida solo. Que ahora el tránsito le pide extintor, triángulo, maneral, gata, orque inflable, todo le pide. Entonces trate de llevar esas cosas para que si lo detengan, usted tenga todas las vainas. Porque el tránsito es lo que hace la gente. ¿Qué hace la gente? Que el carro se le detiene y lo que pone es una rama. No, hombre, pongo un triángulo, no es a salvaje, no es a primate. Así es. Pongo un triángulo y usted obedezca porque ahí, lamentablemente, hay muchas muertes después de Semana Santa, hasta como vamos tercermundistas. Siempre el periódico de lunes dice, solo 500 muertes en Semana Santa. Y no es correcto eso. Vamos a irnos con un corte. Esperemos que usted esté tomando consejo en este Summer. Summer 2018. Vamos con un corte y regresamos en la hora del teloco. Hay gente que sí está de acuerdo con el carro, la diversión. No. Sí. Es que la diversión es el nuestro. No, de la aburrición. No. Sí, hay gente que le gusta. No, no hay nadie que le guste. Sí, que iban con Luis Lara, que parece viejito. Oye, qué suerte que nos pusieron el video que cuando me descubrieron ahí viendo fotos del ayer en Granja de Elia. Sí. Viste ese de tú, Puchica, que es obligatorio para el Granja de Elia. Sí, hombre. Y saludos también a Finca El Carmen. Sí, también. A doña Carmen, que nos... Le hemos visto por no es que la conocemos. Compró chicharrones que fercin en los hadales. ¡Echa! Y compró ahí la semita más grande del mundo. Sí. Era una súper semita enorme. Nunca había visto una semita tan grande. Y era orilluda. Una semita extraterrestre. Era una súper recontra semita. Así que... ¡Nos vamos! Como le decimos, nos... Volveremos a San Pedro Sura muy pronto. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos, señoras y señores! Queremos desearles a todos una bonita Semana Santa. El lunes y martes hay programa. ¡Hay programa! ¡Hay chao! Sí, así que en la mañana y en la tarde usted va a seguir gozando con la hora del té. Sin embargo, en televisión, pues, va a ser hasta el otro sábado porque así es. Sí, no es que es todos los días. Así es. Así que usted, pórtese bien. Esperemos que usted disfrute. Baje las aplicaciones de Emisoras Unidas, la aplicación de Televicentro, la aplicación de la hora del té también para cuando usted esté allá vacacionando, pues, siempre... Siempre la puede escuchar. Siempre la puede escuchar. No solo eso. Recuerde usted que... Que el underground es para usted. El underground es para usted. ¡Recuerda! Recuérdelo usted. Y, además de eso, maneje con cuidado. Ahí está el mar. Esperándolo. Nadie... Ni lo van a vaciar, ni lo van a llevar. Ahí está. Y si quiere llegar a tal, entonces salga temprano. Sí. ¡Y punto! Como dice la gente, salimos a las nueve y son las doce. Sí. Están todavía en la casa, no han salido. Están esperando aún. ¿Ya salen enojados? Sí, ya... Y se arruinó el viaje. Sí, porque hay gente que atrasó. Como arruinó el viaje bimbo de regreso. Así es. Por suerte lo arruinó de regreso. Y se lo arruinó a Pantron. Sí. ¡Un viaje! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Que estamos a la puerta de la resurrección! ¡Nos vamos! Y usted vaya... Acuérdese que... Voy a una boda. Así que dentro de poco verá usted fotografías en mi Instagram, a donde saldré muy guapo. Ok. Ok. Yo voy a jugar FIFA hasta que me salga sangre en los dedos, porque no está bonita. Y después de la boda, porque la boda es ahorita a las seis, después tírela para la truckery. Una pregunta. ¿Vas a ir a misa o solo vas a la fiesta? Voy a ir a misa. En plena Semana Santa. Es que ya la misa ya fue. ¡Ah! ¡Mentirosín! ¿A qué hora hay misa ahorita? Ya fue antes de ahorita. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos, señores! ¡Pórtese bien! ¡Pásela bien! ¡Goce! Será este lunes a las siete de la mañana en la hora de despertarte con el testimonio en vivo de D.A. Bimbo por lo que le pasó. Señoras y señores, pásela bonito en esta Semana Santa. Adiós.